buen día chicos bien en la clase de hoy vamos a continuar con análisis sintáctico si vamos a ver lo que sería el predicado no verbal bien primero vamos a analizar algunas oraciones si veamos por ejemplo en la primera los futbolistas están cansados fíjense estas todavía tienen verbos son predicados verbales y las de la derecha van a ser las que tengan un predicado no verbal pero primero vamos a analizar la columna de la izquierda entonces los futbolistas están cansados estas oraciones son bastante sencillas lo primero que hago después de marcar los corchetes y armar el cajón es marcar el núcleo verbal que es el verbo están si quienes están cansados los futbolistas por lo cual los futbolistas va a ser el sujeto y todo lo que no sujeto predicado ya tengo sujeto predicado por lo tanto tengo una oración bimembre sí bien ahora lo que me queda es analizar el sujeto primero busco el núcleo futbolistas sí y luego analizó los que es un modificador directo porque es un artículo si me queda cansados cansados es un adjetivo que está en el predicado y me va a hablar de los futbolistas que es el sujeto sí entonces está en el predicado me habla del sujeto y no lo puedo sacar porque tengo un verbo copulativo si no puedo decir los futbolistas están porque me cambia el significado por lo cual voy a tener un predicativo subjetivo obligatorio sí bien paso a la segunda oración primero lo que hago es marcar los corchetes y armar el cajón y busco el verbo el verbo es está si está es el núcleo verbal bueno quién está ya el colegio y mi primo si todo eso va a ser el sujeto sujeto expreso porque todavía no sabemos cuántos núcleos tiene y todo lo que no es sujeto es predicado en este caso tengo un solo verbo así que predicado verbal simple oración bimembre bien ahora me dedico a analizar el sujeto busco el núcleo el núcleo es el primer sustantivo que aparece que en caso va a ser colegio si como tengo un solo núcleo el sujeto expreso simple bien analizó el que es un modificador directo porque es un artículo si y de mi primo empieza con preposición y está modificando un sustantivo por lo cual va a ser un modificador indirecto si ahora lo analizó adentro me queda de que es el nexo subordinante y todo lo que le sigue término una vez que ya analice esto tengo que adentrarme en el término busco el núcleo el núcleo va a ser primo si y luego voy a tener mi que va a funcionar como un modificador directo si bien y ahora me queda el predicado tengo una sola palabra que es allá donde allá por lo cual va a ser un circunstancial de lugar si bien y analizo la última oración mi primo está en su casa marco los corchetes y armo el cajón luego analizo el núcleo verbal si el verbo es está quien está en su casa mi primo por lo tanto mi primo es el sujeto todo lo que no sujeto es predicado verbal simple oración mi primo va a ser el núcleo si del sujeto y tengo un solo núcleo por lo cual el sujeto expreso simple me va a ser un modificador directo si y ahora me queda analizar lo que me queda del predicado en su casa donde está en su casa por lo cual es un circunstancial de lugar tiene una profusión si por lo cual es un complemento circunstancial de lugar como es complemento circunstancial va a tener una estructura de nexo subordinante y término si ahora me tengo que dedicar a analizar el término su casa busco cuál es el primer sustantivo que aparece casa casa por lo tanto va a ser el núcleo y su va a cumplir la función de modificador directo si bien estas oraciones son bastante sencillas si no tienen nada nuevo que no hayamos visto antes ahora qué pasa con las de la derecha si fíjense que son las mismas pero no tienen los verbos bueno que voy a necesitar saber si quiero analizar una de estas veamos en el caso del predicado no verbal no tengo un verbo en la oración pero si voy a tener una coma que me va a dividir el sujeto y el predicado si la coma va a corresponderse con el verbo elibido qué quiere decir eso con que falta un verbo por lo cual va a ir una coma en su lugar si entonces esa coma me va a marcar el corte entre lo que es el sujeto y lo que es el predicado porque porque ahí iría el verbo cuando hablamos de predicados normales puede haber dos tipos el predicado adverbial y el predicado nominal si como hago para identificar a qué tipo pertenece la pauta más sencilla es reponer el verbo mentalmente si y una vez que tengo el verbo me imagino que función sintáctica cumpliría lo que está en el predicado si cumpliese ahora la función de un circunstancial o un complemento circunstancial vamos a estar hablando de un predicado adverbial si si cumple cualquier otra función objeto directo predicativo subjetivo obligatorio predicativo subjetivo no obligatorio alguno de esas va a ser un predicado nominal si bien vamos a verlo ahora en este caso los futbolistas cansados si vamos a ir analizando primero los corchetes si después armamos el cajón y ahí ya sé que tengo una coma que equivaldría al verbo están si por lo cual voy a marcar un corte si ya sé que lo que está antes es sujeto y lo que está después es predicado bien ya tengo el sujeto expreso y el predicado no sé de qué tipo es todavía si ahora nos vamos a dar cuenta bien tengo sujeto y tengo predicado sea verbal o no sea verbal de todos modos sigue siendo una oración bimembre ahora me dedico a analizar el sujeto los futbolistas si futbolistas va a ser el núcleo por lo tanto tengo un sujeto expreso simple y los modificador directo esto sigue igual que en la oración de la columna de la izquierda bien y ahora me queda cansados si cansados es un adjetivo por lo tanto un predicado verbal no podría ser si va a ser un predicado nominal además si yo repongo el verbo los futbolistas están cansados fíjense en la columna de la izquierda que la función sintáctica que cumpliría sería un pso por lo cual sería un predicado nominal evidentemente ahora es la única palabra que está por lo cual que le puedo poner le voy a poner un pso no le puedo poner pso porque porque el pso como vimos anteriormente es un modificador del verbo aclaremos esta diferencia por favor son modificadores del verbo no son modificadores del predicado si que quiere decir eso que siempre que tenga un predicado puedo tenerlos no siempre que tenga un verbo puedo tenerlos y en este caso no tengo un verbo por lo cual no puedo tener ni predicativo subjetivo no puedo tener objeto directo no puedo tener circunstanciales si entonces es la única palabra que hay que función va a cumplir y si el predicado es nominal el núcleo va a tener que ser algo nominal cuando hablamos de una construcción nominal si hablamos de frases cuyo núcleo es un sustantivo o un adjetivo si por lo cual va a ser un predicado nominal y cansados como es la única palabra va a ser el núcleo si bien pasamos a la siguiente oración bueno marco los corchetes y armo el cajón y ahora separo donde está la coma el sujeto y el predicado si ya tengo sujeto y predicado por lo cual tengo una oración bimembre el colegio de mi primo empieza a analizar el sujeto colegio va a ser el núcleo sujeto expreso simple el como es un artículo va a ser el modificador directo y de mi primo es un modificador indirecto si de nexo subordinante todo lo que le sigue término y mi primo si primo va a ser el núcleo mi modificador directo hasta ahí no hay ninguna complejidad bueno ahora me queda analizar allá si si yo repongo el verbo no va a quedar el colegio mi primo está allá lo mismo que está en la columna de la izquierda y fíjense en la columna de la izquierda allá sería un circunstancial del lugar por lo cual estaríamos hablando de un predicado adverbial además allá es un adverbio así que ya de por sí sería un predicado adverbial bien ahora es la única palabra que tiene por lo cual del predicado adverbial allá va a ser el núcleo sí bien y vamos a analizar la última oración mi primo en su casa bueno marco corchetes y el cajón ahora separo donde está la coma sujeto y predicado tengo sujeto predicado por lo cual oración mi membre y me dedico a analizar el sujeto mi primo primo a ser el núcleo tengo un sujeto expreso simple y me iba a ser el modificador directo ahora me queda analizar en su casa atentos con esto acá está la principal diferencia y donde más se suelen confundir sí en su casa sería un complemento circunstancial del lugar sí si tuviera el verbo como no tengo el verbo los circunstanciales no existen recordemos que son modificadores del verbo si no hay verbo no puede estar sí sin embargo si yo le pongo el verbo sería un complemento circunstancial del lugar por lo cual ya sabemos que estamos hablando de un predicado adverbial si hasta ahí estamos pero lo que tengo que saber es que le pongo ahí abajo no le puedo poner complemento circunstancial del lugar directamente no le voy a poner nada abajo si no va a tener un nombre de un modificador porque en realidad no está modificando a nada es el predicado pero si vas a ir respetando la estructura de nexo subordinante y término si y una vez que analice eso voy a tener que analizar dentro del término casa va a ser el núcleo y su modificador indirecto modificador directo perdón fíjense la gran diferencia que hay entre la columna de la izquierda y de la derecha en esta última oración la única diferencia que voy a establecer es que no puedo poner un complemento circunstancial del lugar porque no tengo el verbo si así que directamente voy a tener nexo subordinante término si atentos a eso se ve un poco raro cuando estamos acostumbrados siempre a ponerle el modificador abajo pero esta sería la forma correcta porque no puedo poner el modificador si porque no tengo el verbo al cual esté modificando si tengan cuidado con esa cuestión es lo que más confusiones puede llegar a provocar en cuanto a este tema si bien bueno esto fue la explicación del predicado no verbal si si hay algo que no se haya comprendido que haya generado alguna confusión cualquier cosa me preguntan a través del foro de la plataforma si que tengan un buen día hasta luego